Música Hoy culminó en el municipio de Yumbo la entrega en su totalidad de las camionetas a los trabajadores de vehículos de tracción animal. En una solemne ceremonia donde asistieron todos los beneficiados por este programa de la alcaldía de Yumbo, se hizo entrega oficialmente a cada uno de ellos, entregados totalmente con su documentación al día, con los pases totalmente gratis y la matrícula de cada uno de los vehículos. Vale también recordar que por decreto la alcaldía ya prohíbe totalmente el uso de estos animales para el trabajo pesado en las carretillas. ¿Cómo se siente usted, no como alcalde y no como ciudadano, de poder ver culminado este proceso donde hay 42 familias que van a cambiar su estilo de vida? Es una alegría inmensa la verdad, no como alcalde sino como yumbeño, poder contribuir al progreso y el desarrollo de este municipio de Yumbo y a estas familias, generando una alternativa de trabajo, porque venían haciendo una labor a través de los vehículos de tracción animal, las carretillas que llamamos y donde la economía y la vida de hoy nos invita a que ese tipo de actividades no se pueden desarrollar por la protección de los animales. Y hoy les estamos diciendo a ellos, mire, dejen eso allí y no vuelvan a hacer ese tipo de actividades y les generamos una alternativa con unos vehículos, con unas condiciones distintas y como lo dices tú, una solución integral, porque no solo el vehículo se les entrega matriculados, se les entrega la licencia de conducción, todas las condiciones, para que puedan desarrollar una labor con toda la organización del caso. Yumbo, uno de los pocos municipios que puede decir totalmente erradicado, los vehículos de tracción animal, ¿qué controles vienen señor alcalde? Porque es claro que mucha gente va a querer volver a tener esto para poder acceder a los vehículos mecánicos. Ya tenemos un decreto de prohibición, decreto que firmé yo, donde se prohíbe la circulación de vehículos de tracción animal en el municipio de Yumbo, y la policía y todos los estamentos tendrán la obligación de hacer cumplir ese decreto. A ver, Giovanni, pero primero permíteme agradecerle también, porque este proceso no es solo la administración, es un proceso que viene hace 10 años, gobiernos anteriores, pero con eso de construir sobre lo construido es que estamos culminando este objetivo. Agradecerle a Ingrid, como Secretaría de Tránsito, por la persistencia, la constancia que ha mostrado, a todas las fundaciones y todos los activistas que llevan esa labor de defender los animales en el municipio de Yumbo, agradecerles a Yuli, Paulina y a todos los amigos, a la amiga de Riasco, a una cantidad de amigos y amigas que hacen esa actividad de protección de los animales en el municipio de Yumbo, agradecerles por el apoyo que hemos tenido en este gobierno y decirles que de corazón, de verdad, en nombre del municipio de Yumbo muchas gracias por esa labor que desarrolla. Estamos en el municipio de Yumbo, para ser en ese Yumbo, Canal 22. Hoy se va a culminar un proceso importante para el municipio, y es la erradicación total de los vehículos de tracción animal. Y estamos, que es la Secretaría de Tránsito, que nos va a informar cuántos vehículos se están entregando en el día de hoy acá en el municipio de Yumbo. Muy buenos días para toda la comunidad que nos está viendo. Hoy vamos a entregar 24 vehículos dentro del proceso de sustitución de tracción animal. ¿A cuántas familias estamos impactando en este momento acá en el municipio de Yumbo? Bueno, el año pasado entregamos 18 camionetas y con estas 24 estamos impactando 42 familias, que además de cumplir lo que está señalado en la norma, estamos mejorando su calidad de vida. Bueno, el proceso como tal viene desde el año 2012, pero conmigo desde el año 2016, que estoy a cargo de la Secretaría, donde en el gobierno del doctor Carlos Alberto Bejarano, creemos en Yumbo, se llegó a un acuerdo entre las partes donde ellos quedan satisfechos con lo que les vamos a entregar, y se comprometen que a partir del año pasado, ya en el gobierno, creemos en Yumbo con el doctor Yojairo Santa María, no hay más vehículos de tracción animal. Nosotros liberamos los caballos, entregamos 18 camionetas, y hoy el municipio, dentro de ese acuerdo, culmina el cumplimiento, que son 24 carros más. Nosotros respetamos el censo que ya estaba en el municipio, censo que se realizó en el año 2012, y con ese censo culminamos hoy. Se han presentado situaciones donde personas que están por fuera del censo han solicitado, nosotros nos negamos, porque para eso había un censo en su momento, que hemos respetado, y las personas han tutelado, y hasta el momento, a través de la tutela, no han ganado, entonces, por lo tanto, nosotros cumplimos con lo que está en el censo, y hoy para nosotros culmina el proceso. Desde el año pasado, el señor alcalde, a través de un decreto, prohíbe la circulación de vehículos de tracción animal, y nosotros estamos haciendo cumplimiento de este decreto. Informarles que hace más o menos aproximadamente 20 días, nosotros sancionamos una persona que estaba haciendo este tipo de actividad, y le retiramos la carretilla y el caballo. Doctor André Felipe Muñoz Erazo, secretario de Gobierno, Paz y Convivencia. Hoy, un día histórico para Jumbo, y es el cambio de vehículos de tracción animal por vehículos a gasolina, bajo el punto de vista de seguridad. ¿Cómo ve usted este acontecimiento que se está desarrollando en el día de hoy? Como lo decía Giovanni, es un acontecimiento histórico. El trabajo que ha venido desempeñando este gobierno, a pesar de tantas dificultades, de tantas situaciones complejas, como la pandemia, como un paro, un cantes visto, creo que es categórico, es una actuación gallarda, la verdad, el poder continuar de esta manera. Felicitar a la Secretaría de Tránsito, a la doctora Ingrid, quien ha dado todo para que este proyecto salga adelante, al señor alcalde, al doctor John Jairo Santamaría, quienes nos ha inculcado y nos ha solicitado a todos los jefes de despacho ese trabajo en armonía, trabajo articulado entre los diferentes gabinetes. Y yo creo que esa estrategia hoy es el resultado de muchos años de esfuerzo, viniendo desde un gobierno anterior que le apostó a este tipo de estrategias, y que hoy, gracias a las personas que hicieron esto posible, hoy pueda llevarse a cabo esto, ver las caras de felicidad de estas personas, ver esa alegría, esas lágrimas de felicidad. Eso no tiene nombre, la verdad, eso no tiene precio, pero la verdad es que con esto nosotros desde el gobierno nos vemos muy beneficiados, ¿por qué? Porque obviamente esto implica una mayor dignificación, seguridad para nuestros equinos, para nuestros animales, que lo que vamos a buscar es que generen muchas mejores estrategias de convivencia. Ya ahí es donde entra el gobierno para evitar comparendos, para evitar todo ese tipo de actuaciones, y por el contrario, estas estrategias lo que permiten es que de manera voluntaria que estas personas entregaran a sus animales, y hoy puedan verse beneficiados de estas camionetas, último modelo, y pues la verdad, felicitarlos, enhorabuena. Bueno, feliz, feliz por lo que decías, porque esto es un proceso que, en el cual, la verdad, en las mesas de trabajo y en las mesas de concertación, siempre tuvimos muy en cuenta que eran dos factores, era la población humana y la población equina, que tenían que salir beneficiados. Todos los carretilleros son familias, pues muy vulnerables, y lo que nosotros tratábamos con todas estas camionetas, era que de verdad su reconversión laboral fuera efectiva, que de verdad la vida les pudiera cambiar y trabajaran de una manera digna. Claro está que como animalistas queríamos que todos estos caballos, de verdad se libraran de este yugo, de esta labor, de alar carretillas, y de sufrir tanto, porque desgraciadamente, como habían unos carretillos que sí los cuidaban, había otros que, pues no cuidaban como ese pan diario, pero era garantizar eso, que los carretilleros iban a quedar bien sustituidos para que no volvieran a comprar caballos ni a alar carretillas. Entonces, feliz, porque puedo dar fe de que es uno de los municipios donde de verdad la reconversión laboral garantizó las dos partes. Es un municipio que le garantizó a los carretilleros entregarle camionetas nuevas y camionetas que cumplieran con todos los requerimientos técnicos de su labor, que era la carga, y una carga tan pesada. Bueno, para mí es una alegría poderle expresar al pueblo de Yumbo que la administración del doctor John Jairo Antamaría creemos en Yumbo. En el mes de enero ya se está firmando el convenio con el DPS donde se va a construir la nueva plaza de mercado, una plaza de mercado moderna, tipo europea, donde realmente vamos a cambiarle la cara a esa plaza de mercado y desde luego un beneficio para las personas que hacen distribución de alimentos y de verduras y hacen todo en la plaza de mercado. Y desde luego también vamos a firmar con el Ministerio de Salud el convenio para el nuevo hospital, que desde luego es un cambio rotundo en lo que tiene que ver con la salud en el municipio. Y no solamente va a servir ese hospital para Yumbo, sino para todos los corregimientos de los diferentes municipios, como Rosso, como Vigue, el municipio de Vigue, Yotoco, y desde luego sirve muchísimo para la parte norte de Cali, donde Cali realmente tiene un déficit de hospitalaria en la zona norte. O sea, ya va a trabajar uno lo mejor, lo más cómodo y todo más necesario para todo mundo, para todos los compañeros que estamos nosotros acá en el proyecto, estamos bien. Porque la carretilla, o sea, es un proyecto más mejor que todo lo que ha tenido.